Hola, hola aventureros, espero que les estén pasando super, 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 super bien chicos Bueno aventureros, hay excelentes noticias, chicos yo lo logró recuperar todas sus cuentas Y también cerrar el acceso a la cuenta de banco, así que chicos ya todo está arreglado Por aventureros, el hater anoche en twitter comenzó a publicar muchas cosas Pero chicos lo importante es que ya YOLO tiene su cuenta de regreso Y chicos al parecer hoy Mariana y YOLO van a confesar toda la verdad en el canal de YOLO Aventuras Lo filtró todo y ya es momento, yo creo que es momento de que salgamos a hablar No sé, para mí es difícil, pero bueno, será ¿Crees que debamos contarle todo a los aventureros? Bueno, sí, yo creo que es momento Bueno, entonces yo pienso que sí, también, creo que deberíamos contarle la verdad a los aventureros de todo lo que pasa Bueno, sí, o sea, hagamos eso, contemos todo lo que pasó y la verdad El hater publicó muchas cosas feas, pero aventureros no le quise mostrar eso Ni dañar la vibra de que ya YOLO consiguió todas las cuentas Pero YOLO publica Sé que lleva mucho tiempo esperando este momento Y que no era la forma Pero hoy Mariana y yo vamos a contarles toda la verdad Esperamos nos entiendan y nos apoyen Y también puso otro tweet Y este fue el mensaje que YOLO le mandó al hater Nunca va a lograr separarnos Porque no somos un team Somos una familia y un corazoncito Y sí chicos, este fue un mensaje muy claro y contundente hacia el hater Después Nando publica este tweet Hoy es un día súper importante Esto fue después de ya YOLO enviarle ese mensaje al hater Y sí chicos, al parecer hoy dirán todo Así como lo dijo YOLO en su primer tweet Pero nadie se esperaba que publicaran una comunidad En el canal de YOLO Venturas Y ahí pueden ver la comunidad chicos de YOLO Venturas Que dice, hoy lo contaremos todo Y se ve a YOLO y Mariana en una videollamada Y sí chicos, ahí dice, o sea, de verdad somos Pero nos dejaron con esa intriga Pero chicos, estoy seguro que hoy nos van a contar todo Que todo saldrá bien Ya YOLO tiene sus cuentas otra vez Y también Aventureros Le envió ese fuerte mensaje al hater Así que chicos, suscríbanse Y activen la campanita Para que tengan pendiente de todo Absolutamente todo Lo que pasa en YOLO Aventuras